El cáncer de mama es la principal causa de muerte entre las mujeres. No seas parte de la estadística, autoexplórate, acude con tu médico. La prevención es la mejor medicina. Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. En Canal 13 nos pintamos de rosa y nos sumamos a las acciones que a nivel mundial buscan combatir esta enfermedad. Todas y todos contra el cáncer. Canal 13, contigo en todas partes.